I already know my sister Foto, Natural History Museum, Knott's Peanuts Celebration, Knott's Berry Farm, celebra este y todos los fines de semana, hasta el 10 de marzo, a la pandilla más famosa de las historietas cómicas. La Knott's Peanuts Celebration está enfocada en mostrar de cerca el mundo creado por Charles M. Sultz, el inventor de estos personajes. Así que Snoopy, Charlie Brown, Pigpen, Lucy y el resto de los miembros de esta pandilla se podrán ver en el parque durante las actividades especiales que se realizan en este lugar, entre ellas experiencias interactivas, shows musicales, comida y postres hechos solo para esta celebración, oportunidad de fotos y una clase para aprender a dibujar a Charlie Brown y sus amigos, entre otras cosas. Más detalles en Knott's.com Foto, Cortesía Año Nuevo Chino en Universal Studios Este es uno de los parques más concurridos en el sur de California. Sin embargo, las posibilidades de que este domingo no haya aglomeraciones son muchas. Así que quizás sea posible disfrutar de sus atracciones sin tener que hace largas filas y de paso celebrar el popular Año Nuevo Chino, que en esta ocasión está dedicado al cerdo. Entre lo que podrán ver y hacer los visitantes será convivir con Po, Mister, Ping y Tigres, personajes de Kung Fu Panda, en la Universal Plaza, que para estas fechas luce las tradicionales linternas rojas y árboles de ciruelo. Además, en el Hade Palace se presenta el Dragon Warrior Training Show, donde se realizarán actos de artes marciales bajo la dirección de Master Po y sus amigos. No olviden darse una vuelta por la tienda de Hello Kitty, donde este personaje lucirá un vestuario especial para el Año Nuevo Lunar. Termina el 17 de febrero. Más detalles en Universal Studios Hollywood.com Foto, Universal Studios Lego Space en Hollywood Como a los niños más pequeños lo que menos les interesa es el fútbol americano, ¿qué tal visitar el Lego Space en Hollywood? ¿Un lugar creado a propósito del próximo estreno de la película, The Lego Movie 2? Se trata de una actividad interactiva en la que las estrellas son, obviamente, los personajes de Lego, entre ellos Emmett, Lucy y General Mayhem. En los 6,00, cero pies cuadrados de este espacio los visitantes de todas las edades pueden sumergirse en este mundo que incluye actividades con Legos, oportunidades de fotos y descubrir planetas lejanos. También hay mesas giratorias para bailar, un cubículo con un corazón que lanza confeti y la posibilidad de toparse con personajes como Unikity, Lego Batman y otros. La entrada es gratuita aunque es necesario hacer reservación. Termina el 10 de febrero. Más detalles en telegospacehollywood.com Foto, cortesía ¡Suscríbete al canal! Chau.